Estamos con Manuel Sepúlveda de Educación 2020 a propósito de la propuesta que ellos tienen. Es una suerte de hoja de ruta de una propuesta seria de educación que va desde los primeros años de vida hasta la educación universitaria. Y la idea de ellos es hacerla presente, entregársela, creo que ya la mandaron, ahí nos va a confirmar Manuel, a cada uno de los candidatos presidenciales. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿se la pasaron a todos los candidatos? Sí, enviamos la propuesta el mismo día que la lanzamos, que fue el día martes, a todos los candidatos. Y ahora entonces estamos en reuniones con cada uno de ellos para conversar, para plantearles cuáles son nuestras ideas, para ver qué les parecen. Tuvimos una reunión con la presidenta Bachelet el día de ayer. El día de mañana nos reunimos con los candidatos Correo, con Marco Enrique Ominami también. La otra semana también con el resto de los candidatos. Lo que nosotros buscamos con esta propuesta justamente es abrir el debate, es poner cuáles son las ideas que nosotros creemos necesarias para la reforma educativa y obviamente ver qué les parecen a los candidatos y ojalá tratar de desear los programas. Te quiero preguntar de inmediato porque ayer estuvimos conversando con Tomás Jocelyn Hall, que está en el proceso de la firma como candidato presidencial, y él de alguna manera decía, ah, Educación 2020 se junta con Michelle Bachelet porque Educación 2020 es la plataforma, la están apoyando. ¿Hay un respaldo ahí a algún candidato? ¿Ustedes se están reuniendo con todos? Nosotros somos completamente independientes, nosotros nos reunimos con todos los candidatos. El candidato también recibió nuestro documento, al parecer se manifestó también en las redes sociales que está muy de acuerdo. Nosotros no tenemos ningún apoyo, la reunión de ayer fue justamente para conversar y esas reuniones también las vamos a tener con el resto de los candidatos. Claro, lo que pasa es que él dice que una vez que se reúnen con Michelle Bachelet y se da a conocer públicamente este supuesto respaldo directo que hace 2020 a la candidatura de la exmandataria, bueno, finalmente en las redes sociales y en lo que implicó justamente esta reacción, de alguna manera los llevó a ustedes a decir, ok, ahora nos vamos a juntar personalmente con todos los candidatos. Esa era la postura de él, digamos. Claro, pero nosotros el día martes, o sea, un día antes de la reunión con la presidenta Bachelet, nosotros entregamos la propuesta y enviamos la propuesta a todos los candidatos y ellos pueden dar fe de eso, ellos recibieron la propuesta ese día y nosotros también estamos estableciendo desde ese día entonces agendando reuniones con todos los candidatos. Aquí no hay ningún apoyo específico, nosotros somos absolutamente independientes de cualquier candidatura presidencial. Manuel, yo sé que la propuesta es larga, tiene varios puntos de desarrollo y no sé si es muy complejo, pero me encantaría que nos dijeras cuáles son los puntos principales donde se enfoca, para ir haciendo después otras preguntas. Nosotros tenemos la propuesta de los tres niveles en Parvularia para hacerlo muy corto, obviamente la idea es que vea la propuesta, está en el sitio web de Educación 2020, que se adhiera la propuesta, pero para resumirlo, en Educación Parvularia aumentar cobertura con calidad. Si la cobertura no se acompaña a calidad, entonces es un problema. Necesitamos tener a más niños en sala de cuna y jardín infantiles, pero con calidad en el servicio que se entrega. Ahora, perdona, ustedes hacen presente también, y aquí para poner un ojo, porque a lo mejor está un poquito fuera de la discusión pública, pero la importancia del preescolar en los niños. Exacto, está comprobado, toda la literatura demuestra que aquí se juega gran parte del partido. Si nosotros no hacemos nada en Educación Parvularia, entonces los problemas vamos a seguir teniendo en el resto de la edad de los niños. Entonces, por eso es lo importante de tener una educación de calidad para los niños más pequeños del país. Y perdona que te lo pregunten notas, pero si pusiéramos una nota de 1 a 7, ¿cuál es la evaluación que tiene 2020 respecto a la educación preescolar? Hoy día la calidad, claramente estamos reprobando. Hoy día la calidad de nuestra educación parvularia es baja, hoy día la cobertura es muy baja, si bien es cierto que se han dado pasos importantes, pero seguimos estando en niveles muy bajos. Y hay también grandes diferencias entre los niveles socioeconómicos. Lo que no nos parece son justamente los niveles socioeconómicos más bajos, los que más necesitan de una atención, que pueda brindar aquellas cuestiones que nos están dándose en una familia que tiene menor capital cultural. Y hoy día, lamentablemente, estamos en la situación opuesta. Hoy día tenemos mayor cobertura y mayor calidad justamente en los niveles socioeconómicos más altos. Educación escolar, entonces, para avanzar rápido. Para seguir pasando. Dale. Aquí nos parece importantísimo la carrera docente, la profesión docente. No solamente se trata de una vez que el docente entra a la sala de clases, sino que también se trata de su formación. ¿Y qué proponen? ¿Qué cambios proponen ahí? Bueno, lo que nosotros proponemos, obviamente, es mejorar la formación. Es decir, tener mayores cortes de ingreso a estudiar pedagogía. Hoy día, la cantidad de personas que entran a pedagogía sin siquiera rendir muchas veces el PCU, pasar por algún criterio de selección, es altísimo. Y obviamente lo que proponemos es aumentar mucho su salario y reducir sus horas lectivas. Es decir, aumentar las horas de preparación de clases que tengan los docentes. Nos parece eso fundamental porque son justamente los actores principales. En educación escolar también es fundamental reformar la institucionalidad que existe hoy en día. ¿Qué cosa? Para eso, fundamentalmente, dos cosas. En la educación pública, porque necesitamos fortalecer la educación pública. Necesitamos una nueva figura administrativa. Los municipios ya nos dieron abasto, ya nos dieron el ancho para administrar. Por lo tanto, necesitamos otra figura. ¿Pero centralizar, por ejemplo? Que siendo descentralizada. Eso es súper importante. Descentralizada, el Estado responde. Hoy día nadie responde. Hay un juego entre el alcalde, entre el ministerio y nadie se sabe quién se hace cargo. Por eso nosotros proponemos una figura que se haga cargo siempre en esta idea descentralizada de la administración de la educación. Y fortalecer la educación pública que viene a la baja. ¿Y los particulares subvencionados? Por eso, al mismo tiempo esta cuestión no se resuelve si solamente enfocamos acá sin regular el sector particular subvencionado. El sector particular subvencionado hoy en día tiene mucha libertad a la hora de abrir un establecimiento, lo que obviamente va en contra de la completa armonía que debe existir en la colaboración con los colegios públicos. Y tenemos sistemas como un financiamiento compartido que lo único que hace es profundizar la segregación de nuestro sistema escolar. Chile es uno de los países más segregados a nivel mundial en el ámbito escolar y eso en el fondo lo que hace es reproducir la desigualdad social. Es cierto, somos un país con grandes diferencias sociales, pero no es posible que sea la educación el elemento que lo esté perpetuando. Nosotros estamos convencidos que debe ser el elemento justamente que vaya en contra de esa tendencia. Y para terminar, un resumen muy en breve de esto, en educación superior, lo que nosotros proponemos es cambiar completamente el marco regulatorio. Hoy día tenemos instituciones que solamente venden cartones y no entregan ninguna formación adecuada a los estudiantes, con endeudamientos tremendos, con un sistema que está absolutamente desregulado y por lo tanto nosotros lo que obviamente proponemos, con un nuevo marco regulatorio, cambiando también los sistemas de ingresos, no puede ser todo por PCO, etc. Son muchas cuestiones que cuesta resumirlas en tan poco tiempo. Pero lo hiciste bien, Manuel. Te queremos agradecer.